La aparición de la primera generación del SEAT Ibiza supuso un punto de inflexión muy importante en la historia de SEAT porque fue el primer modelo en crearlo desde cero. Además participaron marcas de renombre como Kármán, como Porsche o como Yuyaro. Vamos a probar el 1.5 GLX de esta primera generación a ver qué tal va y te lo cuento. ¿Me acompañas en este viaje al pasado? ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya estamos a los mandos de la primera generación del SEAT Ibiza. Un modelo que fue presentado en el Salón de París de 1984 y que fue un modelo muy importante para la firma española. Igual que 600 motorizó el país pues digamos que gracias a este modelo la firma española se conoció en Europa y alrededor del mundo. Es muy importante porque supone el primer modelo 100% creado por SEAT y el centro técnico de Martorell pues tuvo la ayuda de grandes marcas europeas como por ejemplo Kármán que se encargó del desarrollo y de la fabricación de la carrocería de Porsche dándole esa tecnología a los motores de ahí esa leyenda de System Porsche en los bloques del Ibiza de primera generación y Yuyaro se encargó del diseño de esta primera generación. Dicen que ese diseño fue una de las propuestas que hizo a Volkswagen para la segunda generación del Golf. Volkswagen lo rechazó y entonces Yuyaro lo reutilizó. No sabemos si es así, eso dicen. Bueno, la verdad es que el diseño es muy cuadradote, unas líneas muy rectas que se nota mucho el paso por ejemplo de la primera a la segunda generación, mucho más redondeada y que llegó con carrocería de tres puertas en 1984. Antes era al revés, este tipo de vehículos la demanda que tenían eran de tres puertas y menos de cinco. Hoy en día de hecho compactos de tres puertas ni con los dedos de la mano. Dos años después, en 1986, llegó esa versión de cinco puertas y en 1988 llegó ese primer restyling que incluía la calandra pintada del color de la carrocería y el interior, algunos mandos de Volkswagen. De hecho, estos curiosos botones periféricos detrás del volante desaparecieron. Y en 1991 llegó el Ibiza New Style, que casi parecía una nueva generación y que a algunos le gustaba más, a otros menos. A mí sinceramente me parecía que tenía menor atractivo. Sí que parecía más moderno, pero para mí tenía menor atractivo. En total se vendieron 1.300.000 unidades de esta primera generación y tenía un precio de 988.000 pesetas, que al cambio en euros son 5.900 euros. Fíjate, hoy unas llantas de 18 pulgadas o 19 pulgadas casi te puede costar eso. ¡Gracias! 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 Respecto a los motores, la gama partía de uno de gasolina de 903 centímetros cúbicos que rendía 44 caballos y el máximo era un 1.7 de 110, entre medias había un diesel de 55 caballos de origen Fiat y este 1.5 de 85 caballos que cuando salió era lo más potente de la gama. Bien, como te comento, rinde 85 caballos a 5.600 vueltas y entrega un par de 116 Nm a 3.500 vueltas. A ver, no es un coche, un motor que tenga una entrega brutal pero la verdad es que tiene un comportamiento alegre. La aceleración, pues claro, comparado con los coches de hoy en día, bastante baja de 11,4 segundos en realizar el 0 a 100. Pero bueno, que para la época está bien y además no es un coche de tintes deportivos. Para eso luego nació la versión SXI. El interior, bueno, pues tiene un puesto de mandos bastante simple. De hecho, algunas versiones no incluían ni siquiera cuentas revoluciones. Tenemos este volante que tampoco es de un diámetro grande, o sea, es normal, me lo esperaba más grande para tener 40 años. Y luego tiene esos botones periféricos detrás de él, que la verdad es que son bastante curiosos. Tienes a la izquierda los de la intermitencia, luces, y a la derecha los limpia para brisa a las diferentes velocidades y limpia de la luneta trasera. Además, también luces a la derecha y en el medio la intermitencia. La consola, pues las típicas palancas del sistema de climatización. Algunas versiones sí tenían aire acondicionado, otras también tenían elevanuras eléctricos, como es el caso de esta unidad. Por cierto, unidad cuyo bastidor es la unidad 407 que se produjo del SEAT Ibiza. Por lo tanto, este coche se hizo en las primeras semanas de que iniciase la producción en la zona franca del SEAT Ibiza de primera generación. SEAT tiene otra unidad, también GLX, que encontró en un concesionario que estaba sin matricular y con unos 40 kilómetros solo y está impecable. Tú imagínate en 2016 ir a un concesionario y tener una unidad del SEAT Ibiza de primera generación a estrenar. Es un hallazgo tremendo. ¿En marcha? Bueno, lo primero que tienes que adaptarte es a estos botones satélites, a los de la intermitencia, que se encuentran aquí a la izquierda y tienes que hacerte. Me acuerdo un poco también como me pasó la primera vez que cogí un Ferrari California. Tienes que hacerte a esos intermitentes. Luego la dirección es desasistida, por lo tanto, pesa. No es muy comunicativa, pero bueno, sí que se siente algo de lo que ocurre debajo de las ruedas. La palanca de cambios muy alta, no es muy precisa y tiene recorridos largos. Y respecto a la suspensión, bueno, esta unidad, como ha competido en el Cataluña Historic, que por cierto, he conseguido la primera victoria de la historia de SEAT Historicos, lleva suspensión un poquito más firme. Aún así, creo que es una suspensión que es cómoda. Y para cómodos, estos asientos que parecen butacones de salón. Son muy cómodos, eso sí, sujetar el cuerpo no sujetan porque no tiene apoyos laterales, pero la verdad es que son muy cómodos. Y la tapicería, la verdad es que es bastante chula. Y ya que hablo del interior, pues déjame decirte que, a pesar de tener 3 metros con 66 o 64 centímetros, pues tiene un habitáculo bastante espacioso para esa longitud que te digo. Aún así, los pasajeros de las plazas traseras, le separa a mí, con un metro 78, me separa un dedo, de rozar con el respaldo del asiento delantero, y para la cabeza, con mi 1,78, me roza la cabeza con el techo. Pero bueno, son diferentes medidas, pues de coches de hace 40 años. Bueno, y hasta aquí la prueba de la primera generación del SEAT Ibiza. ¿Qué te puedo decir? Que me ha encantado viajar al pasado 40 años y conducir esta máquina del tiempo, que además es gris, como el de Lorean, y sentir, pues, todo, la dirección, la suspensión, cosa que hoy los coches de hoy en día todo la amortiguan, sobre todo con los pitiditos de los asistentes, este no, conducción pura, conductor, coche y nada más. Poco más que decirte, si te ha gustado el vídeo, si tienes alguna anécdota o alguna historia con este coche, pónmelo aquí en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, que para nosotros es una gran ayuda. Y si no estás suscrito, suscríbete. ¡Hasta la próxima!